Amigos de Radio ITVLAST, seguimos aquí directo y en vivo desde Northern Boulevard, aquí en Queen, celebrando la parada ecuatoriana, y me encuentro en esta oportunidad, ¿adivinen con quién? Con una excelente periodista y comunicadora, presentadora de televisión y fiel colaboradora de Radio ITVLAST, Carol, hola, ¿cómo estás? Así es, Erleny, hola, muy bien, gracias, ¿y tú? Estoy muy bien, feliz de aquí de celebrar con mis hermanos ecuatorianos. Y viendo el calorcito de nuestra gente ecuatoriana, y bueno, también del clima, porque está bien caliente, queridos amigos. En serio que sí, cuéntame cómo te sientes de ver a tantos ecuatorianos rodeados, pasándola bien y celebrando juntos. Feliz, muy contenta de poder compartir aquí con la Ecuadorian Organization, estamos desfilando, ustedes saben, porque nuestra gente nos encuentra aquí esta tarde, esta mañana, esta tarde, y bueno, vamos a compartir un día muy ameno, de mucho folclor, de aisando nuestra bandera, llevándola con mucho orgullo. Claro que sí, entonces, ¿por qué no nos mandas un mensajito de amor así caluroso a nuestros amigos de Radio ITVLAST? Claro que sí, mis queridos amigos de Radio ITVLAST, como siempre aquí su servidora, Carol Santana, les envía un fuerte abrazo, un caluroso abrazo, recuerden que los queremos mucho, y gracias por siempre sintonizarnos. De corazón, se les agradece que estén acompañándonos en este maravilloso día, que es la independencia del Ecuador. Claro que sí, muchísimas gracias amigos, no se muevan de ahí, que seguimos con más aquí, desde la parada ecuatoriana en Queens, nos vemos más tarde. Así es.